Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo, por servir a mi Señor. Tal vez un rango o posición social en él, si lo sé, y al contemplar todo lo que dejé y de dónde el Señor me rescató. Y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir, de corazón no existe mayor honor. Es el Hijo de Dios, yo soy incomparable, al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida entera que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. El contemplar todo lo que dejé y de dónde el Señor me rescató. Y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir, de corazón no existe mayor honor. Y ser Hijo de Dios, yo soy incomparable, al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor no existe mayor honor. No existe mayor honor que ser Hijo de Dios, yo soy incomparable, al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar.